Música del Recuerdo y un desayuno de camaradería compartieron cerca de 100 mujeres pertenecientes a diversos ámbitos del quehacer social, político, económico y cultural que convocó la Municipalidad de Linares para conmemorar oficialmente el Día Internacional de la Mujer. El acto se llevó a cabo en la piscina del Estadio Fiscal, en un ambiente grato y cordial en donde se resaltó el valioso rol de la mujer en la sociedad y su contribución al crecimiento de la comuna, así como las múltiples tareas que le toca cumplir como madre, esposa, amiga y compañera al interior de la familia. Sí, lo encuentro súper bonito, que por fin se acuerden de las mujeres ahora, porque antes nadie se acordaba de ellas, y eso es bonito. Una maravilla estar representando a todas las mujeres acá, lindo el gesto del alcalde, ojalá su señor padre se recupere. Y estas cosas sean reconocidas en todas partes, así que felicidades a todas las mujeres que no están aquí tampoco con nosotros. En representación de toda esta mesa, que representa Orden y Seguridad, que representa Gendarmería de Chile, dueñas de casas, del campo, urbanos, bomberas, y yo represento al Poder Judicial. Estamos muy agradecidos de que el señor alcalde, en representación de la comunidad de Linares, no haga este homenaje en el Día de la Mujer. Estamos muy complacidas y nos estamos conociendo. Yo soy de una generación mucho mayor que ella, llevo 37 años acá en Linares, y me siento una linerense más, y les he contado, bueno, las cosas bonitas de Linares. Que estamos dentro de una zona privilegiada, con gente privilegiada, porque es una zona guasa y cariñosa. Muy lindo que se haga un reconocimiento a la mujer, sobre todo a la mujer, pienso yo, a la mujer rural, la mujer esforzada, la que trabaja día a día. Cabe destacar que en la oportunidad se ratificó el compromiso del presidente Sebastián Piñera con las mujeres aportando oportunidades y apoyo de parte del gobierno de Chile.